Este, vámonos de compras de CER TV, la revista CER Emprendedores, desde el Bicentenario Plaza de Tuluá, el nuevo centro comercial de la Villa de Céspedes. Tenemos a la señora... Luz Piedad Vázquez. Doña Luz Piedad. Este negocio estaba ubicado en el pasillo... B, local 70. Local 70. ¿Qué tiene para ofrecer usted a la cliente? Tengo para ofrecer a las amas de casa todo lo que se relaciona con decoración de casa, como son los floreros, floreros de piel, floreros de mesa, tengo juzgueros, tengo portaventratos, candelabros, pananeras, portacermilleteros, bandejas, adornos para la cocina, y todo lo relacionado con la casa y la cocina. También ahí tengo decoración de platos, jarrones, tengo pebeteros, flores artificiales, y más... chanclas, chanclas, vitaminas americanas, abuelitas, losiones, a muy buenos precios, con un descuento del 20 y 30% de descuento. Bueno, a ver, reiteren entonces esa invitación para que vengan... Quiero a toda la ciudadanía turueña que nos colaboren, que asista al Centro Comercial Bicentenario, que es un regalo grande que nos ha dado el señor alcalde, junto con el arquitecto Juan Ramírez. Aquí estamos muy bien, estamos escapando, es un sol, sin agua y sin los dueños de lo ajeno. Antes tenía la gente que ir a comprar cosas en la calle. En la calle, y ahora ya pueden aquí con tranquilidad, bajo techo, que si no es, no nos mojamos. Y es muy lindo y que vengan a conocer el Centro Comercial. El Centro Comercial Bicentenario Plaza, aquí con las decoraciones. Vámonos de compras entonces al Bicentenario Plaza.